Lunes con L de Laguna de Negrillos. Qué mejor que empezar la semana que aquí. Vamos a ver qué nos cuentan los laguneses. Oye, que aquí continuamos con un mítico, con un grande. ¿Cómo te llamas? De los creadores de Buscando a Nemo, soy novete. ¿Viste a Dori? Dori, sí, es de aquí del pueblo. ¿Quién es? La del reguerón. ¿Y qué cuenta Dori? Cuando voy para casa me habla. ¿Qué te dice? No me acuerdo. Cuando me levanto nunca me acuerdo al final. Entonces, ¿sobre qué hora vas tú para casa? A veces es de día, a otras es de noche. El día que voy de noche se ha dado bien. Pero no vayas de noche, hombre, que eso no está de moda. Como saga de día tiene mala pinta. No llego, no llego. Me tienen que llevar. Ya tienes que empalmar con la noche siguiente. Hostia, es verdad. Os tengo que contar una anécdota. A ver. Fue espectacular. Fue espectacular. Yo no lo vi en directo, pero fue espectacular. Lo vi en vídeo, lo vi en vídeo. Oye, qué cosa más graciosa. No voy a decir el nombre. Bueno, sí, Monchito ayer. Hostia, espectáculo. Qué espectáculo. Jogé una moto nueva a estrenar, macho. Tres horas con la moto. Oye, que fue a hacer un caballito y se cayó la puerta al bar. Qué cosa más boba, hijo. Mándale un mensaje a Monchito. Monchito, hijo, tú en tu línea, como siempre. Pero cuéntalo todo, dicen tus amigos. La moto no era de él. La chocó contra el coche de una paisana con dos niños. La mujer con un disgusto de la virgen. Monchito, tú en tu línea. Síguenos haciendo feliz de esa manera porque, madre mía. ¿De dónde viene el mote de Monchito? ¿Del estanco? ¿De dónde las gominolas? Claro, pero el mote, Monchito. Monchito, no sé. Eso lo sabe Jota más. Lo conoce mejor Jota. Pero tú no sabes que Jota también tiene una caída muy famosa. No, Jota también. Luego te entrevisto yo, Jota. Tú tranquila. Mándale un saludo a Jota. Un saludo, Jotina, que eres un burro. Estás encantado. Vamos a empezar con mis preguntas típicas. Malo. ¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos saquen tu inteligencia o tu belleza? Las dos son difíciles. Mi inteligencia es muy bruta. ¿La belleza? Pero la belleza es más. Entonces tienes que decantarte. Que salga guapo. Que salga guapo. Si sale chica y es guapa, pues mira, mejor. Menudo disgusto. Bueno, hay mucha tonta guapa por ahí. Se integraría rápido en el grupo. Tendría que ser hija tuya para que sea inteligente y guapa. Exactamente. Bueno, y una buena madre. Mira a ver si me la encontráis. Claro. Me han dado un mensaje. Que aquí podemos hacer un programa de cita. Que no. Que luego me da pereza conocerla. Déjate. No, hombre. No seas así. De momento no. Estoy muy bien solo. ¿La llevas con el coche y todo? Nada, nada, nada. No quieres ninguna, pero bien que miras a muchas. ¿Has visto? Menudo don. Sí, mire, sí. Estoy encantado. Estoy encantado. Mi pueblo, wow, encantado, encantado. Wow, una maravilla. ¿Para largo va la noche? ¿Va para...? Sí, hoy se hace de día. Hoy se hace de día. Lo estoy viendo yo. Yo quiero que me digas un truco que tengas para la resaca. ¿Qué hago para la resaca? ¿O no te da tiempo a tener resaca? El día que tengo resaca, llamo a Jota y le digo, enciendes la play, me insulta un rato, la paga y me echaba en el medio. ¡Ah, a tomar por culo, Jota! Pero tú mandas a todos a tomar por culo, las mujeres, Jota. A Jota el primero, hostia Jota. No, no, sí. El malísimo soy yo, todo el día faltando al respeto. ¡Ah, bueno, Jota! Muy desgraciado. Sí, sí, no. Y ahí lo tienes, mirando para mí, con una sonrisa. ¿Cómo es la canción esa? Con una sonrisa en la cara. Sí, esa es. No la sabemos, ¿no? No la sabemos. Vale, ahora quiero que me cuentes una buena experiencia tuya de fiesta que hayas dicho. La del Fito. No me dejan contarlo. Yo te dejo. No, que luego lo de mi padre, que tiene Facebook y lo ve luego, ¿no? Hombre, pero nos puede ver también por la 8. No pasa nada. No. Pues otra. No tengo ninguna buena anécdota. Todas han sido… Son trágicas todas. Si la que menos es trágica. Parece que hablas de mujeres en vez de anécdota. Ah, que es trágico media, pero no se puede contar. No, ¿y cómo te despedirías de esta gran entrevista por todo lo grande? Bajo Taoner y compra un M2. ¿Tú crees que es el buen chiste? Se ha reído hasta él, como pano. ¿Te cuento yo uno? ¿Qué le dice un río a otro? Sonríes. Eh, bro. Eh, bro. Pues nada, me quedo yo con las gafas tuyas. No, que necesito la tercera, de la tercera edición. Esas gafas para las 7 de la mañana vienen muy bien. ¿Estás encantado? A ver. ¿Estás encantado, Jotina? ¿Eres un burro? Pues nada, con Jotina y burro nos despedimos. Estás encantado. Estáis encantados todos. Y aquí nos hemos encontrado con este grande. Nos han dicho, es un grande y literal. Bueno, hombre, la grandeza se lleva siempre por dentro, Jolín. Sí, ¿eres de Laguna? Soy de Laguna, natural de Laguna, sí, señor. 100% lagunes. 100% de pura raza. ¿Qué dirías de estas fiestas de Laguna? Bueno, pues las fiestas de Laguna siempre son especiales. Primero porque es mi casa. Y lo segundo porque, joder, siempre hay muy buen rollo. La gente es bastante unida y, bueno, pues como podéis ver, a pesar del frío que hace, la gente aguanta. Estamos viendo a la Reina South y, Jolín, esto es fantástico, ¿no? Esto es una grandeza en el pueblo. Pues la verdad que sí. Porque, bueno, durante el resto del año, pues ya sabes, trabajar, rutina, tal, 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 un par de días de fiesta, pues vienen genial, ¿no? Nos han dicho, que no lo sé si es que yo lo he entendido mal, que este es el primer año que hay una birria, joder, o algo así. Este es el primer año que hay una birria, sí, señor. ¿Y por qué no? Eso es, esa es la respuesta. ¿Y por qué no? Es una tradición, pero las tradiciones también están para cambiarlas. Hay que ir con los tiempos, creo, ¿no? Con todo. Nos han bailado, nos ha encantado el ramo. Vamos, mejor representación de la juventud de Laguna, no la hay en ningún pueblo. Claro, por supuesto. La verdad que la gente joven siempre está bastante unida, para todo, hasta para lo tradicional, como puedes ver. Gente, tanto los chicos como las chicas, como todo. Entonces, es una pasada tener a todos los vecinos implicados, de alguna manera, para las fiestas y para todo. Es un pueblo muy unido y, jolín, tengo la suerte de ser de este pueblo, ¿no? Es lo que les decía, Diego. Los de Laguna, una gran característica que tienen, que el que es de Laguna es Lagunés 100%. Defienda al pueblo a capa y espada. Sí, hombre, bueno, somos patriotas, ¿no? Eso es. Al final, pues tiras para tu casa, ¿no? Quieres lo mejor para tu pueblo y colaboras. Bueno, pues creo que es lo normal, ¿no? Al final, si tienes amor por el pueblo, tiras por ello. Yo, cada vez que voy a un pueblo, suelo a ver un ranking, que es que me pongan del 1 al 3 las fiestas. O sea, la primera el voto, la segunda la cruz. ¿Qué ranking harías tú de las fiestas de Laguna, para que la gente la conozca? Primer puesto. Ranking, yo creo que no habría puestos, fíjate. Yo sé, esto sería el anti-ranking. Son fiestas totalmente diferentes. Esta fiesta es religiosa, en honor a nuestra Virgen de la Raval. Es una fiesta que, bueno, como puedes ver, en este tiempo, pues no es agosto. Entonces, bueno, pues sí, prima el frío, prima normalmente lluvia, tal. Entonces, bueno, esta fiesta, pues es de una manera. Tenemos después el corpus, ¿no? Con el famoso San Sebastián, que es una figura muy importante en nuestro pueblo y fuera de nuestro pueblo. Y, bueno, pues es otro tipo de fiesta ya con un mejor tiempo, porque, bueno, este año que hay uno de junio, principio el tiempo debería ser espectacular, ¿no? Y después tenemos, para mí, la mejor o la típica, o la, llámalo como quieras, la del verano, la de agosto, que están las peñas, los chiringuitos, las partidans, las verbenadas. Es otro tipo de fiesta que, bueno, al final el pueblo está lleno de gente. Tenemos todos los alicientes. Tenemos una temperatura genial, tenemos el pueblo lleno, la gente, pues como te decía bien antes, ¿no? La gente muy implicada para hacer cosas y tal. Entonces, jolín, eso es los mejores ingredientes para cocinar esa fiesta, que al final se realiza año tras año, yo creo que con mucho éxito. Y la alubia rock, que no puede faltar. Sí, hombre, la alubia rock, ahí está la gente de la alubia rock, que se lo curran año tras año, y llevan un montón de años, y ojalá estén otros 10, 20, 30 o 40, ¿no? Porque al final se implican y están ahí, ¿no? Poniendo el listón, vamos, en lo más alto. Sí, hombre, claro, sí, al final ellos se lo curran, se lo trabajan, y buscan patrocinadores a través de camisetas, etcétera. Pues oye, yo entiendo que todo esto vale un dinero, escenarios, grupos, tal. Entonces, Jolín, tiene su mérito, claro, por supuesto. Vamos a despedir la entrevista. Un lagunés me tiene que contar una anécdota, porque tenéis muchísimas. Poniendo las gafas del programa, si quieres, y contando una anécdota que te haya pasado en una fiesta de estas, o de la alubia, o de las que tú quieras. Una anécdota que digas, la tienen que saber. No sé decirte, es que además, es lo que te decía, ¿no? Que como son fiestas tan diferentes, el voto, el corpus, la alubia, o sea, al final, dependiendo un poco, claro, te puedo contar anécdotas de hace 15 años, yo no disfrutaba la fiesta como lo disfruto ahora, que tengo 43 años, me estoy haciendo vintage, ¿vale? No viejo, me estoy haciendo vintage. Un nuevo concepto. O añejo, ¿vale? Como el ron. Como el vino. También, también. Anécdotas hay mil, ¿no? Yo creo que como en cualquier fiesta, en cualquier pueblo, pues siempre surgen cosas graciosas o cosas que, bueno, que de repente te encuentras, ¿no? Y que son, bueno, sí que te sorprenden, ¿no? Pero bueno, es que anécdotas ahora mismo no se me puede ocurrir ninguna. Vas a pensarlas y luego te buscamos, ¿vale? Venga. Un rato hecho. Venga, hecho, hecho. Pues nada, luego le encontramos. Un saludo. Y nos despedimos este gran lunes en Laguna. Oye, las expectativas altísimas. ¿Cómo se lo pasan estos chicos y chicas? A ver, mañana martes. A ver, mañana martes.